La verdad que yo primera vez estoy en la instalación, es grandísimo, estaba recorriendo, estábamos en mi imagen, pero está en contacto con nosotros el arquitecto Gabriel Romero, te escucha Martín. Arquitecto, ¿cómo le va? Muy buen día. Muy bien, buenos días. Bueno, un momento oportuno, una muestra obviamente muy importante, pero en el medio también de una sociedad que está viendo con mucha satisfacción que estamos avanzando en el Museo de Arte Contemporáneo Corrientes. Así es, hay un interés del gobierno provincial en diferentes acciones, primero en general en términos de la cultura, pero también en los espacios museísticos y en la posibilidad de mostrar proyectos de este tipo. Siempre pensamos que la cultura y los museos sin duda están vinculados también al desarrollo turístico, más allá de lo que propone para la comunidad en sí, para los correntinos, también es una herramienta interesante a la hora de mostrar a los que vienen y a los que vendrán las ofertas que tiene Corrientes desde el punto de vista cultural. Arquitecto, si no me equivoco, ahora que mencionó el tema de los museos, ¿están construyendo el Museo de la Policía en Concepción y el Museo de Ramos Generales en Chavarría, si no me equivoco? Así es, y también un museo de Caguazú ahí en Chavarría. Hoy estuve con el senador Flinta que me comentaba que vamos a avanzar con el Museo de la Cultura Guaraní por la calle Pellegrini, también por Pellegrini y Entre Ríos, en una esquina que estuvo usurpada muchos años. El gobierno de la provincia intervino y va a hacerse allí el Museo del Carnaval, liberando y dejando solo al Museo del Chamamé por la calle Mendoza. Estamos trabajando en diversos proyectos que tienen que ver con el equipamiento cultural y la verdad es que muestra el compromiso que tiene el gobierno provincial con estas cuestiones. Arquitecto, buen día. Los saluda Diego Romero. Y coméntenos algo respecto a Arteco, que es lo que se viene ahora, cómo se está trabajando, segundo año en este predio, tercer evento ya, recordemos que la Feria del Libro se hizo ahí también. La importancia de recuperar este predio para la sociedad, de abrir las puertas y que aquel que no conoce, como nuestro compañero que lo está viendo ahora, lo que representó también ese lugar para la ciudad, ¿no? Así es. Es una gran oportunidad de vincular el patrimonio arquitectónico de este edificio construido hacia 1910 y que estuvo en los últimos 30 años prácticamente desocupado. Nosotros, gracias a la gentileza de los propietarios, estamos trabajando aquí y es una gran oportunidad de vincular este patrimonio con diferentes propuestas culturales, en este caso la Feria de Arte, que va a tener a 21 galerías que tienen obras de artistas correntinos de la región, tenemos artistas independientes, tenemos proyectos expositivos, tenemos además actividades en escenario, tenemos presentaciones de libros, conferencias, una gran oportunidad para venir, recorrer, conocer y en muchos de los aspectos también poder conocer a aquellos que no conocen el edificio, que realmente es magnífico. Arquitecto, más allá de la muestra, más o menos, ¿qué plazo de obra tiene el Museo de Arte Contemporáneo? Todavía le quedan, por lo menos, son creo que 600 días en total, la obra ya comenzó y está avanzada, así que le quedarán, habrá pasado dos meses de obra, pero es un proyecto que tiene 600 días y que, bueno, es una apuesta realmente importante porque también recupera, por un lado, el patrimonio arquitectónico de ese edificio e incorpora una nueva función con nuevas instalaciones y un agregado de arquitectura contemporánea realmente muy valiosa. Además, se va a vincular con la Plaza Vera, que está ahí al lado, y va a generar un paseo realmente muy atractivo en pleno centro de la ciudad. Arquitecto, y en el caso del Museo de Arte Contemporáneo, también uno estima que es una obra muy importante, teniendo en cuenta las instalaciones, digamos, que se colocan, digamos, para construir. Hay una enorme grúa, precisamente, en ese lugar donde, precisamente, se está trabajando, ¿no? El movimiento es muy importante. Estuve visitando la obra, se hizo una plataforma de hormigón primero, para poder recibir esa grúa que mencionás. Esa grúa es la que va a completar la construcción metálica y de vidrio de prácticamente dos pisos más sobre el edificio actual. Van a completar alrededor de 3.000 metros cuadrados. Va a tener sala de exposición, conferencias, bar, una tienda. Va a ser un museo realmente muy moderno, muy acorde al arte contemporáneo. Y, como ustedes saben, hay ya unas 500 obras que están destinadas al Museo de Arte Contemporáneo, que forma parte de la donación de Luis Niveiro, que es un artista correntino, que donó una gran colección de arte contemporáneo. Arquitecto, entonces, del 18 al 21 de mayo, Arteco, quinta edición. Así es, quinta edición, desde el mediodía a las 22 horas, todos los días. Le mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande, hasta luego. Últimos minutos del bloque. Senador Frinta, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? ¿Nos tendrá paciencia para...